Confesión número 106 del libro Un desastre delicioso, perder el conocimiento solo contigo. Me he encontrado este poema en una agenda de ideas del año pasado. He recordado lo enamorada que estaba, he estado a punto de mandártelo y de decirte que hoy leerlo no me hace llorar, pero he preferido no hacerlo, no sé, cosas mías. Decía así. Así dicho puede resultar extremo. Quiero perder el conocimiento de tanto amarte, quiero perder la conciencia de mi entorno, perder las culpas y las penas que me anclan al pasado, olvidar la angustia y el miedo que me mantienen en este estático y paralizante presente, descartar la ansiedad que me guía a un futuro incierto. Así dicho puede resultar hasta suicida. Quiero perder el conocimiento de tanto amarte, olvidarme de todo excepto de nuestras puertas, de nuestros sueños, viajar sin prisa en los intentos, desterrar los tiempos complejos, no usar imperativos. Solo tú y yo, desnudos, entrelazados. Seamos presentes, seamos. Vida, locura, amor consciente. Enterremos juntos la información vacía, adquirida en el absurdo y desnaturalizado aprendizaje impuesto, castrante, adaptativo, restrictivo. Olvidemos todo eso y creemos nuestro oasis, ganador de latitudes, versos y latidos. Quiero perderlo todo a tu lado. Supongo, sí, que este es el buen amor, aquel que te salva y te cuida, aun cuando no hay motivo para ser ni tan médico ni tan caballero valiente. Supongo, acierto, que es el amor que sana y llena espacios ahora huecos, pasados, doblados de soledad y miedo. Así dicho, quizás parezca una estupidez, pero yo, puestos a elegir, desearía perder una cosa y para siempre contigo, perder el conocimiento solo contigo. Pero como ya te digo, este es un texto de hace un año. Besos.